Algo, algo bonito compadre, para que bailen Te nomeamos dice así Allá para la familia, familia Carreño Saludos, familia Franco, familia Díaz Ya están con nosotros en esa bonita noche Máname, ven, ven, ven A bailar, a gozar Hoy no más, cómo se baila este lado Así se goza, sí señor Gózalo, gozalo, gózalo Parejitos, parejitos Hoy, hoy, hoy Rico, rico, rico Díganme Bajen, bajen, ven, ven Zapatales, Zapateles, sí señor Y arriba San José, a lo grande Arriba los tíos mojas Saludos Hoy, hoy, hoy Vale, continuamos, continuamos Vamos a ver, compadre, más y más chinera La música rica para gozar, para que se ponga buena la cosa Tenemos otras chinera, compadre Dice más o menos así Algo de la costa grande y costa chica Para que lo bailes Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy Paranguitos, paranguitas Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo, bésalo Bésalo